El capítulo de hoy va a tratar sobre el hedonismo y sobre los placeres ocultos. Las preguntas que me habéis hecho son, como siempre, tirando de maldad. ¿Tienes alguna manía? Como morderte las uñas, quitarte las durezas, oh, qué asco de pregunta es esta. Algo caro que me compré y que nunca llegué a estrenar. Sí tengo muchas cosas con la etiqueta, pero si me gasto una pasta es porque lo voy a usar. ¿Algún snack al que seas adicta? Os perdonad, es el tema de la educación.